increíble el joven que le arrojó café que todavía no se el día completo tiene hoy que paso como esta mi hermano del baile ok mediático antes de terminar el programa pongamos las declaraciones del abogado don miguel para que la gente lo vea ok fuera bueno mira se te van a salir mil pesos tienen disponibilidad de Centro de Noticias Arimendi dame por favor para que lo ayude gracias Arimendi en que carpeta está te veo muy bien Arimendi no en el diciembre está bien wow está bien pero le van a salir dos mil que no caben en los bolsillos entonces señores el joven que pasó hay personas que entienden en vieja José la luz que lo que tiene que hacer es pagarle dos millones y tres millones a la muchacha y soltar eso en banda porque se está haciendo un show mediático con el pelotero que le echó café a la joven que gracias a las redes sociales fue que uno supo de esa noticia mocharle las dos manos ¿eh? mocharse las dos manos eso es lo que hay que hacer con ese fresco la gente aquí aquí se están jugando con la ley tiene que apretarla aquí ¿qué le hizo esa señora a él para él tirarle el café caliente? que pelotero ni pelotero está suspendido ya lo despidieron del equipo ya se jodió porque mire mire la acción mire la acción que ve ¿qué le dio que pagar el café porque se lo iba a robar era no es pelotero di que y trabajaba para los nacionales de Washington que es un equipo de grande liga y de una vez que el equipo supo la irresponsabilidad y la falta de respeto que hizo este joven de una vez lo cancelaron del equipo de su trabajo ¿qué tú crees que merece el descarce? ¿o tú crees que está bien 3 millones la muchacha? no, no que lo tranquen él puede dar 2 millones y 5 años que haga tranquilo dándole 2 millones también y 5 años tranquilo yo creo que el caso no creo que para el año no porque si la había matado ya había estado muerta no te lo digo en sentido es que evaluándolo como los jueves van a evaluar los jueves que van a buscar creo yo van a dar una multa a él va a ser que pida disculpas saberle una indemnización pero no creo que llegue la familia a los hermanos el marido de esa muchacha que lo acechen y le metan pa' de palo este pa' este pa' yo no entiendo como que digo ahora se va a arreglar con nuestro señor presidente pero no, no a mí lo que más risa me dio fue que el hombre duró del sábado hasta el lunes para entregar que el lunes que lo dejen pasar el fin de semana ay Dios mío yo estaba en una villa y que yo voy el lunes tranquilo yo paso por allá increíble voy a ver la cara el lunes con su abogado y el abogado dice que es por la culpa de la cuarentena que lo tiene así la había matado también y él dice que fue por la cuarentena yo le mandé el video del abogado a a a Darwin de las declaraciones del abogado Don Miguel donde aquí solamente exclusiva atención a estos flows exclusiva de los osobros y Telenor gracias a nuestro camarógrafo Ari Mendy y nuestro camarógrafo eh Manauri Manauri que fue quien grabó el video con su celular eh nos manda este video que por favor traten de poner el logo hasta grande porque los políticos en redes sociales nos lo roban ponganlo en el medio en el medio y pueden poner el logo Telenor pónganselo ustedes saben lo difícil que pero nada yo creo que el joven debe coger su multica pero la multa tiene que pagársela a tú sabes a la muchacha que le dé un dinero tú tienes esto porque yo creo que que este preso nadie va a ganar nada con eso que le dé su dinero a ella así óyeme que le dé por lo más que el mal efecto dominicano el money el money el money que le afecta que le ponga su multa y ya porque dime tú qué va a pasar bueno vamos a ver